Gracias chicos, les platico que el actor Ari Telch llega a las pantallas vía streaming con una obra en donde la comedia y la reflexión serán un factor en común, donde aborda temas de salud mental desde el humor, donde busca visibilizar y hacer activismo sobre los padecimientos mentales que con la pandemia, comenta, irán en aumento. ¿O no nos esperábamos que esta pandemia iba a visualizar, a visibilizar como está visibilizando ese exceso de futuro que es la ansiedad? Está dificilísimo. Estamos viviendo una grave crisis y una epidemia de salud mental. Las depresiones están a la orden del día porque la enfermedad mental provoca pérdidas y las pérdidas provocan enfermedad mental. Y si tú perdiste a un hijo por COVID, vas a estar marcado ya para toda tu vida. Hay 360 millones de personas enfermas de depresión en el mundo. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿A cuántos quieres que hacienda? Yo no sé hacer cuentas, la verdad, ¿no? No me dedico a ello, pero ¿500 millones? ¿600 millones? El actor ha vivido en carne propia los trastornos mentales y al principio se enfrentó con muchos prejuicios y temores. De ahí que ahora haya pensado en realizar esta puesta en escena y afirmó que no se puede criticar a una persona por quitarse la vida mediante el suicidio. Y la gente no entiende la depresión. Logra suicidio porque solo uno de cada 20 intentos se consuma. Por otro lado, también dijo que en esta época de pandemia muchos trastornos mentales se han vuelto comunes por las situaciones de encierro, de incertidumbre. Por lo que esta puesta en escena es idónea para estos días. Entonces, el suicidio adolescente en México es ya la primera causa de, la segunda causa de muerte en jóvenes. Entonces, tenemos que entrarle a estos temas y nosotros lo hacemos con mucho humor, ¿no? Porque, bueno, pues de todo se puede uno reír, además somos mexicanos. Y gracias por la entrevista, nos vemos mañana el viernes a las 8. Van a oír mucho cotorreo, ¿no? Cantamos, bailamos, no nos prohibimos palabras, pero hablamos de estos temas que, como tú bien dices, son de tanta actualidad. Ahí tiene usted. Hasta aquí los espectáculos y continuamos con más información en Noticias 28. ¡Gracias!